Música Vieron pasar una troca con rumbo de la mosquitia El color no distinguieron porque era de tardecita Era una 3.0 y estaba muy nuevecita Con un chofer de primera la troca casi volaba Dos carros y hombres armados esa troca custodiaba Quizás era algo sagrado lo que la troca llevaba Pero nunca falta un sapo que quiera sacar la lengua Ahí va una troca cargada lo digo por experiencia Las 3 trocas se pararon sin oponer resistencia Un oficial saludó con una gran cortesía Dijo que era un ganadero el de la troca viajaba Que 10.000 libras de queso para San Pedro llevaba Música La gente se preguntaba ¿Quién era aquel ganadero? Que pasaba a los retenes La troca sin revisarla Y que otro día se paseaba Hoy tranquilo en Guatemala En la costa nadie sabe Los negocios que maneja Música Pero todo el mundo sabe Que tiene ganaderías Y que dos veces al mes Y que dos veces al mes Se gana la lotería Recuerdo que cuando niño Descalzo iba por la playa De la infancia que vivió A él nunca se le olvida Y se llama tanto el mar Porque es su fuente de vida No le gustan los problemas Por eso es muy respetado Música Pero no me chupo el dedo Eso sí se los recuerdo Y si alguien pega un mal brinco Yo se lo mando a San Pedro Música